Los salvamos todos, porque por una parte todo el equipo técnico, por otra parte el equipo directivo y por otra parte los propios jugadores. Es decir, que incluso un poco los menos destacados desde el punto de vista de baloncesto, aunque también tuvieron su aportación, pues como Paco Vázquez, pues hicieron un trabajo de equipo magnífico. Pero después, conforme ha ido haciendo los entrenamientos y los partidos, a los 14, a los 15, o Rudy a los 18, a los 19, pues ya vas viendo que pueden llegar muy arriba, porque tienen calidad técnica y calidad mental también para llegar arriba. Lo que está haciendo Sito esta temporada en San Sebastián es increíble, porque no solamente son las victorias, porque al principio eran derrotas, pero supieron mantener la serenidad y cambiar esas derretas pequeñas, primero por victorias pequeñas, luego por victorias amplias, y ahora cada día nos está sorprendiendo más. Quizás voy a mandar un mensaje para la afición actual, porque también tiene un equipo joven, quizás los jugadores no puedan llegar al mismo nivel de Ricky o de Rudy, pero hay que ser comprensivos con ellos, y si llegan al máximo nivel que pueden, pues puede llegar un día en que vuelva a pasar lo mismo, que es lo que ha pasado en el Juventud. Ha habido épocas en las que ha habido sequía después de grandes éxitos, y después, pues siguiendo trabajando con la línea del club y las posibilidades del club, pues si tienen la suerte de poder contar con jugadores que tengan ese futuro, pues es indudable que disfrutamos todos muchísimo, los jugadores, los técnicos, los directivos, los aficionados, y no solamente los aficionados de Badalona, sino de todo el mundo, porque realmente fue un impacto, y ya digo, es un recuerdo entrañable.